Esta semana comenzaron a llegar a Venezuela los militares rusos que participarán en los juegos y ejercicios militares, junto a China, Irán, Bielorrusia, Uzbekistán, entre otros países, desde el 13 hasta el 27 de agosto. Las maniobras militares con Rusia, China e Irán impulsan un mercado persa de armas en Venezuela, así de claro como lo están escuchando. Los juegos de guerra arrancan con amplio despliegue de tanques, drones y francotiradores. Cerca de 200 fornidos soldados iniciaron ayer en Barquisimeto el encuentro Arby Games 2022 en Venezuela. Las delegaciones de Rusia, China, Irán, Bielorrusia, Uzbekistán, Vietnam y Myanmar, entre otros, arrancaron las maniobras militares junto a las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas para exigir sus tácticas y capacidades en el uso de soldados. Fusiles de asalto AK-47, municiones, tiros de larga distancia con francotiradores y drones teledirigidos. Por primera vez el evento se realiza en el continente americano, fuera de Rusia, según resaltó el ministro para la defensa venezolano, Vladimir Padrino, durante el abanderamiento de la delegación. Los ejercicios militares se realizarán hasta el 27 de agosto y tendrán lugar en varias localizaciones del Estado Lara, como el fuerte militar Terepaima, donde se efectúa la revista a las instalaciones donde se lleva a cabo el enfrentamiento de frontera a francotirador, una nueva modalidad que se estrena en el país. La prensa de la Fuerza Bolivariana informó en su cuenta de Twitter que desde la Federación de Rusia se efectuó el mantenimiento y preparación integral de los vehículos blindados T-72 que compartirán en la disciplina de biatlón de tanques. Nicolás Maduro no acudió a la inauguración de las maniobras por razones de seguridad, tampoco el alto mando militar. Solo los técnicos e instructores rusos, chinos e iraníes estuvieron a cargo del despliegue de 2.000 funcionarios y policías venezolanos de vigilancia. Si las comunicaciones no son buenas, no habrá éxito en nuestras operaciones, advertía a un soldado venezolano desde el interior de un tanque T-72 en alusión a que los simulacros también deben ser efectivos para que puedan ser aceptables. El especialista en temas de seguridad y defensa, Iván Simonovich, advirtió sobre el nivel de gravedad que representan estas prácticas en la región latinoamericana, especialmente en un momento de tensión geopolítica. Como se ha dicho, mejor dicho, en otras oportunidades, Rusia, Irán, China, no es nada nuevo que sean enemigos acérrimos y de larga data de los Estados Unidos. Hoy en día podemos decir con un montón de entidad que Venezuela es el centro de gravedad de una coalición extracontinental que articula una aproximación asimétrica a los Estados Unidos para erosionar el poder de los Estados Unidos. Este tipo de eventos es propicio para la organización de un mercado armamentístico que en el caso de Venezuela se convierte en el mercado persa de armas teledirigidas a diversos grupos de compradores, incluyendo organizaciones criminales, narcotraficantes y aventureros se acercan para adquirir las últimas novedades en armas sofisticadas. Irán ha construido una fábrica de ensamble de drones en Caracas. Estos equipos antes eran conocidos como Moajer 2 y ahora los nacionalizaron en nombre de Antonio José de Sucre. 100 Ansu 100 son drones que fueron modernizados y artillados en Venezuela. Los drones iraníes pudieron exhibirse por primera vez en el desfile militar del 5 de julio pasado, día de la independencia, al que tampoco acudió Nicolás Maduro. La presentación de estos drones un oficial aseguró a un medio de comunicación que se presenta ante ustedes el poder aeroespacial encabezado por el Grupo Aéreo de Inteligencia. Vigilancia y reconocimiento electrónico generalísimo Francisco de Miranda, número 8, con los sistemas aéreos no tripulados de diseño y fabricación nacional. ¿Cuáles son las alertas de Israel? Por otra parte, el activista por los derechos humanos Rafael Veloz considera inaceptable que mientras en el país existen muchos problemas socioeconómicos sin resolver, se realicen estos juegos. Que hay prioridades, como es el tema de los trabajadores, como es el tema de las primas, las prestaciones sociales, las bonificaciones. La ciudad de Barquisimeto será la sede de las competencias. En febrero pasado, el gobierno de Israel alertó que de que Irán estaba ayudando a Venezuela a fabricar estos drones de combate, había dejado claro Benny Gams, ministro de defensa de Israel. Dijo que misiles guardados de precisión están siendo enviados a Venezuela para incorporarlos a avanzados drones iraníes. O. Ager, reuniones con socios de todo el mundo, incluso de África y América Latina, escuché comentarios de gran preocupación sobre el apoyo de Irán al terrorismo, habría añadido. Hace un mes, a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, respaldada por Nicolás Maduro, informaciones provenientes de Washington señalaron que el Kremlin está sopesando comprar drones iraníes. Según el portal Primer Informe de un medio de comunicación estadounidense, cree que el funcionario ruso ha comenzado a entrenar drones en Irán durante las últimas semanas. Un medio de comunicación además había informado que, hace unas semanas, una delegación rusa había visitado un aeródromo en el centro de Irán para examinar a todos estos aparatos con capacidad armamentística. Según el asesor de seguridad nacional, Yek Sullivan, e imágenes del satélite obtenidas en exclusiva, no descartan, señores, que esos movimientos también se extiendan en Caracas bajo la excusa de las maniobras militares. Con su entreguismo al bloque oriental, Maduro ha convertido al país caribeño en la base de operaciones más oscura y peligrosa de Rusia, China e Irán, que están vinculados al terrorismo, narcotráfico, espionaje y la guerra, señores. Así como lo están escuchando, vamos a ver a dónde va a parar toda esta situación, porque en Venezuela cada vez se complica más. Ahora con todo eso que está realizando Nicolás Maduro con sus aliados internacionales como lo son Irán, Rusia y China, mis amigos, eso cada vez se complica, se calienta más toda esta situación. Vamos con más noticias. Nosotros, bueno, tomamos nuestras medidas para que todo transcurra bien, transcurra en paz. Ojalá, yo ruego a Dios que nos dé sus bendiciones espiritual, moral, profundo. Y eso es una fuerza armada que está dispuesta a defender nuestra patria. Tiene mucha conciencia y siento una gran indignación, te lo puedo decir. Vemos que el Comando Sur le ha enviado un mensaje muy contundente a Nicolás Maduro, quienes definitivamente no ven otra alternativa, señores, para sacar a Nicolás del poder. Por lo tanto, el poderío estadounidense ha solicitado al gobierno de Venezuela, señores, ceder el poder en el país caribeño. Incluso le han puesto un tiempo determinado para que este señor Nicolás Maduro lo haga. Washington le ha advertido a Nicolás Maduro de que él puede estar realizando un conflicto en el cual se pueda estar dando su salida del Palacio de Miraflores. Expertos en crisis realmente no lo ven imposible, pero el gobierno estadounidense ha dejado claro que Nicolás puede ser disuadido y realizar así un escape del país con suficiente dinero y también realizando un acuerdo para conseguir un lugar donde pueda vivir con su familia. Mis amigos, estas son las noticias de Venezuela. Continuamos con más información. Pretendiendo erigirse en comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dándole orden a los militares venezolanos desde Miami. Corre en todos los cuartos de unidades militares una indignación total que ha sido expresado con un comunicado oficial que ha leído el general en jefe, el ministro de Defensa. Ya la primera dama del país caribeño, Osilia Flores, le ha solicitado a Nicolás Maduro que se vayan de Venezuela, señores, y parece que esas han sido las palabras más coherentes que Nicolás Maduro ha escuchado en esos momentos. Lo que sí está claro es que el gobierno estadounidense estaría preparando una ofensiva hacia Nicolás y lo han instado a que deje el poder. Estas palabras de Washington se han traducido como una potencial respuesta la cual tendría lugar en el Mar Caribe. El almirante ya se encuentra preparado, señores. Las fichas de ese ajedrez se encuentran puestas hacia Venezuela. Quienes están rodeados por buques, aviones, junto a Trump, así parece que la siguiente movida sería para realizar un jaque que saque definitivamente del país a Nicolás Maduro y a todos sus funcionarios. Quienes serían detenidos y puestos en prisión ante la justicia estadounidense. Esta podría ser realmente la última oportunidad que podría tener un dictador, quien podría hasta contar su historia desde el exilio si acepta esta realidad. Nicolás Maduro podría estar, señores, así como lo están escuchando, podría estar saliendo en 72 horas si el Comando Sur aprieta todo su engranaje militar en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Vamos a estar esperando si el Comando Sur sorprende o será que Nicolás Maduro nos sorprende con un escape del país venezolano. Lo que se han dejado claro es que el gobierno estadounidense se encuentra preparando acciones militares en corto alcance para impulsar a Nicolás Maduro a negociar su salida del país caribeño. Comando Sur se encuentra preparando trocas en las fronteras de Venezuela con Colombia. También hay aviones y buques de combate peinando las costas. Está muy cerca del Palacio de Miraflores y todo con el fin de realizar una presión psicológica al régimen. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, ha dejado claro de que se están preparando más sanciones para presionar a Nicolás Maduro y así pueda negociar su salida. En estos momentos Nicolás Maduro tiene solo una alternativa y es la que están buscando la CIA y la DEA. Ellos quieren realizar alguna especie de negociación con Nicolás Maduro o si no va a tener que salir del país venezolano. Así lo habrían dejado claro. Este debe salir del país y a cambio se estaría también deteniendo toda esta operación que se realiza en el Caribe y que están decomisando toda esa mercancía ilícita, la cual también sabemos perjudica a todos sus socios aliados. Esta sería una de las mayores apuestas que realiza el gobierno estadounidense para que Nicolás Maduro salga del país caribeño definitivamente y deje el poder. Por lo tanto la presión que ha recibido Nicolás Maduro por parte de todos sus socios es realmente mayor. Se requiere de un gran sacrificio para poder seguir operando y se busca de alguna u otra manera que Nicolás Maduro sea entregado o en efecto éste salga de Venezuela. No sería la primera vez que a Nicolás Maduro le dan la oportunidad de que se vaya del país a no poder enfrentar así todos estos cargos. ¿Qué le pesan? Ya en el pasado le habrían ofrecido a Nicolás Maduro y le quitarían las sanciones que pesan sobre él si éste hubiese aceptado la transición. Pero lo que sí está claro hoy en día es que estas ofertas ya no se pueden tomar desde que la Fiscalía del país estadounidense interpuso algunos cargos de la DEA contra Nicolás y todos sus funcionarios. Con esto ya no hay marcha atrás y hay una sola oportunidad la cual estaría ayudando a Nicolás Maduro. Y es en la que hay todavía alguna comunicación con algunos militares de Venezuela. Y de hecho se sabe que este señor Padrino López, el general Vladimir Padrino López, podría llegar a ser uno de ellos. Si mis amigos estas son las noticias del momento, continuamos con más información. Movilizado. Yo lo llamo los invisibles. ¿Y tú sabes por qué lo llamo los invisibles? Porque los medios de comunicación televisivos de Occidente y en las redes sociales no los sacan. Aquí todos los días ocurren grandes movilizaciones del pueblo en todas las ciudades del país.